El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Estamos de plácemes, como de ordinario, pero yo diría que hoy todavía más. Un programa extraordinario vamos a tener esta noche aquí en Diálogos Jurisprudenciales. Entonces agradecemos muchísimo a AMX y a Televisión Mexiquense este espacio para que las voces que desde el Poder Judicial del Estado de México se preocupan por el Estado de Derecho en nuestro país, en nuestra sociedad, puedan hablar con total libertad en un diálogo crítico, profundo, serio y también muy ameno como va a ser hoy. Porque tenemos la presencia de dos muy brillantes jóvenes juristas. Los dos, las dos, como quieran ustedes decirlo, porque es una y uno, le han dado lustre a la máxima casa de estudios a nivel nacional, a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde la Facultad de Derecho. Me refiero a mi muy querida y admirada Julieta Morales, doctora, bienvenida, qué bueno que estás aquí, es un orgullo tenerte aquí y vamos a disfrutar muchísimo de tus conceptos. La doctora Morales recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Sociales en 2023. ¿Lo dije bien? Perfectísimo. Muchísimas gracias, querido Rafa, por la invitación. Es un honor para mí estar contigo y con mi querido Rafa también. Y te agradecemos doblemente porque te trasladaste a la Gélida Toluca, ¿no? Desde parajes más cálidos. Bienvenida. Julieta, además de todo, es chapaneca y es un orgullo para el estado más septentrional de la Unión que está cumpliendo este año 200 años de integración a nuestro país, de gozosa integración. Por lo menos para nosotros los mexicanos ha sido un privilegio tener a Chiapas y a chapanecas ilustres como tú en nuestra sociedad y en lo más alto del análisis de los grandes temas. Y bueno, ¿qué decir del maestro Rafael Caballero? Rafael Caballero es también un joven académico de enorme prestigio, un profesor queridísimo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Ya hemos hablado en este programa, querido Tocayo, de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero hoy tenemos una académica y un académico de la Máxima Casa de Estudios a nivel nacional, de lo cual nos congratulamos, por lo cual nos congratulamos. Rafa también recibió en 2023, el maestro Caballero, el reconocimiento de la universidad, nada más que en este caso el reconocimiento Pablo González Casanova, conforme el nombre del ilustre rector de la Máxima Casa de Estudios, que también falleció el año pasado, por cierto, a la excelencia docente en el sistema universitario abierto, donde Rafa ha logrado un discipulado realmente muy, muy apreciable. Además de todo, es investigador de la Escuela Judicial del Estado de México, trabaja pues, está en casa, está con nosotros en el Poder Judicial del Estado de México. Bienvenido, Tocayo, es un privilegio tenerte aquí. Rafa, muchas gracias. Es un honor la invitación y compartir ese espacio ameno, interesantísimo, también con Colieta, contigo. Me siento muy honrado. Pues yo me siento más. Y bueno, va uno haciendo ya añitos cuando personas a las que uno admira y de cuya conversación disfruta tanto, pues ya son bastantes añitos menores que uno, ¿no? Así es que es para nosotros un privilegio. Me refiero a todos los viejitos de esta sala, incluyendo a estos retratos decimonónicos y estas ruinas que aquí ves, que están muy honradas de estar con ustedes en su hogar en esta noche. Y bueno, podríamos decir que tenemos un programa de estos que va a tratar de la educación jurídica, como siempre, sin meternos en mayores problemas, pero yo creo que no. Y yo creo que la juventud y el talento de ustedes nos autoriza a tocar un tema mucho más apasionante y más atrevido, si me lo permiten, que es el tema de la educación jurídica, la formación, desde luego, de operadores jurídicos, pero desde una perspectiva crítica que nunca renuncia a ser crítico con las estructuras sociales, con las estructuras de opresión, con las cuestiones normativas que no están bien alineadas. Y desde luego, desde una postura complejizante que se haga cargo de la gran complejidad que existe en las relaciones sociales. Creo que no tengo que decir, mi queridísima Julieta, que es un tema que viene muy a cuento ahora que estamos de luto, todo el foro jurídico está de luto por el reciente fallecimiento de nuestro maestro. Tú particularmente fuiste cercanísima a él, el doctor Sergio García Ramírez, presidente que fuera y muy destacado presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Sergio nos enseñó a pensar el derecho en términos críticos y complejizantes. Así es que qué mejor que conmemorar su vida tan fructífera, hablando con ustedes, dos discípulos cercanos a él, de un tema que es fundamental, porque mientras sigamos teniendo una educación jurídica reduccionista, vamos a tener un derecho que no resuelva los graves problemas de la realidad social. ¿No, mi querida Julieta? Claro que sí, Rafa. En efecto, estamos de luto por la pérdida del doctor García Ramírez. Tenemos la gran responsabilidad de continuar con su legado, todas y todos, porque creo que era alguien a quien primordialmente le importaba el bienestar de todas las personas en nuestro país, de las y los mexicanos. Entonces, creo que sí es necesario en este momento, sobre todo en la época pospandemia, pensar cuáles son los grandes retos que tenemos en la formación de juristas, de las y los juristas del mañana, del hoy, en las facultades de Derecho. Bueno, tradicionalmente, la formación jurídica es una formación memorista, dogmática, formalista, tradicional. Incluso todavía en facultades de Derecho persiste este tema de la clase magistral, donde no hay diálogos, sino son monólogos, donde se entiende que, diría por ahí Paulo Freire, que se entiende que el alumnado simplemente son como recipientes donde tú vas a vaciar conocimientos, cuando realmente tenemos que transitar a técnicas pedagógicas distintas en la formación jurídica, a través de las cuales generemos pensamiento propio crítico en el alumnado, que además puedan no solamente, porque en Derecho ustedes lo sabrán, que nos acompañan y nos regalan tiempo en esta noche en su casa, somos muy letristas. Entonces, la letra de la ley, la norma de la ley. A ver, Emilio Rabasa lo dijo en el siglo XIX, hemos esperado todo de la ley escrita, y la ley escrita ha demostrado su incurable incompetencia. La realidad no la cambio por decreto. La favorita de don Sergio. De don Sergio, claro, lo estoy citando, citando, doble cita, cita indirecta. De un ilustre chapaneco, dicha por una ilustre chapaneca, que le encantaba a un ilustre jalisciense. Exacto, pero que también tenía sangre chapaneca, que además lo decía, tenía sangre de San Cristóbal. Sí, mira. Pero bueno, creo que ese es uno de los mayores retos en este momento, es cómo vinculamos la formación jurídica con la realidad. Porque parece de pronto que abogadas y abogados vivimos en el mundo del deber ser, y no en el mundo del ser, en el mundo del hoy, de lo que está pasando allá afuera. Pero bueno, creo eso como primer comentario. Oye, y este asunto de nos la cátedra que mencionabas, nosotros puestos en el alto sitial, y que todo mundo venga a brevar de nuestros grandes conocimientos, pues simple y llanamente cada vez se aísla más, ¿no? Se asusta más a alumnas y alumnos que dicen, bueno, pues yo aquí me aviento cuatro o cinco años, soporto lo que tenga que soportar, pero luego no quiero volver a saber nada, ni de mis maestros, ni de sus lecciones. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita que te escuchaba, por ahí también, y perdón que lo estoy citando mucho, Pablo Freire decía, es que yo no sé a quién se le ocurrió poner a todas las personas en la misma posición, viendo así el mismo lugar a la misma persona. Y cuando yo leí eso la primera vez, empecé a sumar. Dije, a ver, ¿cuánto tiempo toda la primaria, secundaria, preparatoria, sentada en la misma posición, en tu sillita, viendo el pizarrón, al profesor, incluso el tema arquitectónico? Luego tenemos, y existen algunas facultades, tienes mesabancos, sillas de paleta que no se mueven. ¿Cómo hago trabajo de equipo si no se mueve la silla, por ejemplo? O sea, pero además esto de la grada, ¿no? De la grada de superioridad que todavía algunos profesoras, profesores hacen como lujo de este espacio. Reivindican, ¿no? Y hay quienes incluso dan la clase sentadísimos, con el alumnado durmiéndose, etc. Yo creo que desde la perspectiva pedagógica tenemos como un primer reto grandes áreas de oportunidad. Desde luego. Ahora, no está mal escuchar a nuestros grandes profesores, ¿no? Sobre todo como ustedes que tienen muchísimo que decir. No está necesariamente mal, ¿o sí, mi querido tocayo? No, Rafa, y bueno, primero también quiero, si me permite desaprovechar y para sumarme al dolor, pero también al homenaje a la vida del doctor Sergio García Ramírez, ¿no? Qué bien, doctor. Me parece que... Tu maestro. Sí, mi maestro en la Facultad de Derecho. No soy tan cercano como es Julieta, que es su discípula, y nos veíamos en los pasillos del instituto, ¿no? Pero, bueno, haber convivido con él, haberlo escuchado y tenerlo cerca, y a ver, es algo que ahora se valora y que nos llena de orgullo. Un privilegio. Un privilegio. Y claro, yo también pienso que, hablando sobre lo que me preguntabas, a veces la figura de este gran profesor, pongamos como ejemplo al propio doctor Sergio... Que hablaba como si estuviera escribiendo, ¿verdad? Exacto, como un orador fantástico, una voz firme, realmente, pues, sí, no dan ganas de opinar a veces, simplemente de escucharlos. Pero entiendo que a lo que se refiere Julieta, a esa parte que puede llegar a ser muy cómoda de algunos profesores que no se esforzan. El caso de don Sergio es algo particular, porque es una persona muy formada y, además, con mucho, digamos, habilidades histriónicas, incluso, ¿no? Sí, desde luego, pero digamos que para todos los casos no es lo mejor. No. Y establecer esta distancia tan terrible, ¿no? Hacerse inaccesible, pues, no está recomendado, ¿no? Sí, concuerdo en que hay una educación tradicional, ¿no? Y creo que sí es mejor transitar definitivamente a otros paradigmas, ¿no? Como la complejidad o el constructivismo y, de esa parte, interactuar y construir conocimiento con el alumnado. Ahora, vamos a ponernos ahí, en este construir, junto con el alumnado, nuevas rutas de acceso a lo que nos interesa, que es la justicia y mayores grados de goce de esto para la mayor cantidad de gente posible. Vamos a suponer que esto es posible y que vamos a poder construir esto, mi querida Julieta. Ahora, ¿no será también que podríamos tener un periodo y relativamente largo de relajamiento de la disciplina, de la constancia, de estudios muy sólidos, como los que finalmente, de manera tradicional, los tuvimos los tres que estamos en esta mesa? Sí, es una gran pregunta porque es también, a su vez, repreguntarnos cómo nos formaron a nosotros, a nosotras. Y, entonces, sí creo, porque creo que, además, lo vivimos, si padecimos alguna profesora que llegaba y, por ejemplo, dictaba, ¿no? O se ponía a leer el código, ¿no? A repetir el código, este tema de la tradición codiguera. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en Chiapas, la facultad de Derecho antes se llamaba Facultad de Leyes, hasta que entendimos que la ley no era sinónimo de derecho y que el derecho era mucho más que la ley escrita. En estos ejercicios hermenéuticos. Y, entonces, empezamos a dar cabida, digamos, al análisis judicial, a sentencias, los casos. Pero, de todas formas, creo que aún hoy dejamos fuera este ámbito que es la aplicación de la norma en sede ejecutiva o autónoma. O sea, nos perdimos las políticas públicas, en las facultades de Derecho nos perdimos la toma de decisiones, porque muchos de los problemas pueden ser la letra de la ley. Otros problemas sí podrían ser la sentencia, la crítica, quien juzga, pero el problema en muchas ocasiones es quién aplica la norma todos los días, toma decisiones a cada minuto, aplica presupuesto. Y muchos de nuestros problemas socios sociales, sociojurídicos, están ahí, en el ámbito ejecutivo y demás. Entonces, creo que por eso tenemos una brecha de implementación. Normas que pueden estar muy bonitas, muy lindas, ¿no? Bien escritas, a veces no. Muchas veces no, a veces, dispersión normativa y demás, pero tienes el problema de que no se refleja en la realidad. Y por eso muchas abogadas, abogados, no nos quieren. Tenemos una mala fama a veces allá afuera socialmente. Así es, bueno, está interesantísimo el programa, pero tenemos que hacer un corte para que vean ustedes esta muy interesante cápsula desde una facultad de Derecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A viernes, cero horas con treinta minutos, por AMX Noticias. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo 2024.ine.mx está todo. Cuánto dura la información, cómo se presenta, si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. Que genera desconfianza y silencia la participación. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. Que elimina la certeza del resultado. Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza. Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música. Porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cinta, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu, miércoles, 23 horas, por AMX Noticias. La importancia de la educación crítica para los futuros profesionales del derecho es que desde las aulas desarrollen habilidades que les permitan cuestionar los dilemas éticos que hay en la sociedad y que asimismo tengan una comprensión profunda de los derechos humanos, de la justicia y de la equidad. De esta manera tendremos profesionales más preparados, más capacitados para poder atender las necesidades sociales. Pienso que el aprendizaje crítico es fundamental en las aulas porque fomenta el pensamiento reflexivo y la habilidad de cuestionar. Ya no es solo lo que diga el maestro, sino que yo también puedo aportar a la clase. Nos da esa apertura que nosotros podamos ser incluso autodidactas. Al enseñar a los estudiantes a pensar críticamente, les brindan las herramientas necesarias para no solo comprender información, sino también para cuestionarla y relacionarla con experiencias personales. Pienso que también esto nos ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones informadas, y pues esta capacidad para formar una opinión fundamentada. El aprendizaje crítico es crucial para formar a los estudiantes como pensadores independientes y principalmente ciudadanos informados. Esto nos ayuda mucho a que a futuro no solo seamos estudiantes que se quedaron con la teoría, sino que también tuvieron la capacidad de crear su propia opinión y poderla aplicar a futuro. Sí, el aprendizaje crítico es complementario del teórico y es algo que nosotros podemos complementar día a día en cuestión de que, ok, yo no me voy a quedar solo con lo que estoy aprendiendo en las aulas, sino que tengo una biblioteca con un acervo impresionante de libros donde puedo nutrir lo que estoy aprendiendo. Bien, volviendo a esta interesantísima cápsula, bueno, decía la doctora Julieta Morales, de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que realmente las abogadas, los abogados, no somos precisamente los más queridos del mundo, y en parte puede tener que ver con esto, este apego a formalismos a veces incomprensibles que no resuelven cuestiones muy complejas de una realidad que exige soluciones de justicia de manera muy urgente, y la verdad es que no se los hemos dado, y no estoy hablando de hace dos meses o tres meses, digamos en el último medio siglo, en el último siglo, no hemos proporcionado las soluciones que requieren sociedades tan complejas como la nuestra, Tocayo. Por supuesto, Rafa, yo coincido plenamente con lo que mencionas, con lo que me menciona Julieta, mencionas dos términos muy importantes, es decir, no es que me ponga académico, ni mucho menos la realidad y la complejidad, lo complejo que es la realidad. La pregunta, la reflexión es compleja sobre por qué no nos quieren, justo porque a veces no hay un completo entendimiento o un mayor entendimiento de lo que es el derecho, y lo asocian a la ley, aunque ya es una discusión muy superada y algo quizás está básico para los estudiantes de la facultad. Pero por ahí renace, ¿no? De vez en vez. Exactamente, porque se empieza a confundir las funciones, los alcances de la profesión y pues a mí me parece que va muy ligada a la realidad, es decir, desde que nacemos hay un acto jurídico, hay un acto de nacimiento. Cuando nos morimos, cuando fallecemos, también hay un acto de defunción. O sea, eso es algo que nos enseña que toda nuestra vida va a estar rodeada de actos jurídicos y entonces hay que saber la realidad que hay detrás de estos actos jurídicos, las complejidades que hay, las dificultades para poderlos tramitar, para poder llevar a cabo. Y creo yo que ahí es donde debemos de valorar la importancia de ubicar y conocer bien el derecho. Y también es cierto que hay algunos profesionales o pseudo profesionales que abusan de esos conocimientos y llevan a cabo malas prácticas en sus juicios y por eso algunas personas quedan satisfechas con la función del abogado, pero que no se limita, por supuesto, a la función de litigar. Hay un espectro grandísimo, enorme de nuestra función. Mi querido profesor Caballero, tú cultivas, con mucha felicidad, por cierto, el movimiento de derecho y literatura. Y entre estas dos formalidades que has señalado, discurre nuestra vida, desde nuestro acta de nacimiento a nuestro acta de defunción. ¿En medio tú dirías que está la literatura, la complejidad de la vida, que sólo la literatura, la gran literatura, si me lo permites, es capaz de expresar? Porque la ley, como decía Julieta, rabacianamente siempre nos manifiesta su incurable impotencia. Por supuesto, Rafa. Y qué bonita frase trae esa colación. Definitivamente creo que la literatura es un complemento. Bueno, es que yo ya lo veo como algo que al mismo tiempo es fuente, complemento, un fenómeno justo, muy complejo, pero que... Gerardo Laveaga, que no hay derecho y literatura, sino que el derecho es literatura. Es una expresión, quizá también, sin duda, de la literatura. Es una expresión formal de nuestros actos. Y mucha literatura fantástica, maravillosa, se ha desarrollado a partir de reflexiones de injusticias o de cuestiones jurídicas. De hecho, la gran literatura, ¿no? Julieta, se refiere precisamente a cómo nuestra vida discurre muchas veces en la experiencia de la injusticia. Nosotros deberíamos trabajar para que eso no pase, o que no le pase a la mayor cantidad de personas posibles. Pero es bien difícil. Tú, doctora, que dirigiste el centro más importante de investigación y análisis de derechos humanos que tiene este país, todavía tiene este país, y ojalá lo siga teniendo por mucho tiempo, el famoso Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, no me dejarás mentir. Encontramos muchas veces en los propios juristas, en las propias abogadas, reticencias al discurso literario donde los haya, de justicia donde los haya, de los derechos humanos. Son nuestros principales enemigos, nuestros colegas. Es una cosa increíble, ¿no? Y esto quiere decir que las facultades no se están preocupando demasiado por enseñarles que al menos, y sin simplificaciones ni reducciones al absurdo, el tema de los derechos fundamentales es eso, un tema fundamental. Exacto, y yo creo que uno de los grandes retos es cómo transversalizamos la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género en planes y programas de estudios, no sólo de derechos, sino de muchas formaciones o de todas las formaciones. Pero particularmente en derecho, cuando uno entra en contacto con servidoras, servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno federal, local, municipal, te das cuenta que las y los servidores públicos en muchas ocasiones violan derechos humanos, obviamente no me refiero a las gravísimas violaciones, las dejo a un lado, pero en muchas ocasiones por ignorancia, piensan que están cumpliendo su norma, su norma me refiero al reglamentito, al manual de procedimientos y demás. Entonces son letristas, aplican eso, pierden de vista lo demás, y ellos creen que están cumpliendo la norma, ¿no? Y entonces violan derechos humanos y además la población, justo lo que decía Rafa, se queda con esa sensación, ¿no? Me pidieron dinero, no me atendieron, tengo que cumplir 8 mil requisitos que no tengo a la mano, no voy a hacer ya el trámite, etcétera, etcétera. Entonces creo que uno de los grandes retos es cómo trasladamos todas estas novedades, la Reforma 2011, todo nuestro marco constitucional y convencional, el marco internacional de derechos humanos a la vida cotidiana, y que el principio pro persona y que las obligaciones del párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución impacten en la vida diaria de todas las personas que se encuentran en territorio nacional, incluyo también, por ejemplo, a personas migrantes irregulares, indocumentadas, que además hemos visto situaciones gravísimas, digamos, en los últimos meses, años, en torno a ellos. Entonces creo que ese es el gran reto, pensar formalismo, hablabas de formalismo y en efecto, hay muchísimo formalismo, hay muchísima memoria, no los estamos preparando en una buena combinación teoría práctica, hay mucha carga teórica y muy escasa práctica forense, muy escasa carga práctica en muchas de las materias, en los planes y programas de muchas facultades de derecho. Y por cierto, carga teórica, pero muy mal entendida la teoría, ¿no? Porque lejos de ser teoría del derecho, entendemos por teórico lo que muy bien señalabas, la repetición casi ad nauseum, de formas y más formas y más formas. Y decimonónica, porque además, tú de pronto ves conceptos, o libros que perdón, con todo el respeto y son clásicos, pero tienen 70, 80 años, no había internet, no había nuevas tecnologías, no había globalización, no era el mundo pospandemia, entonces, perdón, incluso con esos autores clásicos que son muy valiosos, pero con teorías o conceptos del siglo XIX, quiero capacitar hoy a los juristas del mañana, entonces, claro que algo sucede en el camino. Para enterarte de un precedente importante, ya no digas tú del Estado de México, si vivías en la Ciudad de México, sino del Estado de Chiapas o del Estado de Baja California, pues podían pasar décadas, en cambio hoy están ahí inmediatamente, y también de Taiwán y de Hong Kong y de Japón, es increíble eso, tienes toda la razón. Ahora, me encanta que hayas tocado el tema de la normatitis, y la aplicación de la última tilde del reglamentito que está perdido, quién sabe dónde, en el cajón de Beto a saber qué instancia burocrática, porque esto me lleva a la segunda cuestión de este programa, que es la formación crítica. Ustedes dirían que, ante todo, las juristas, los juristas que necesitamos, particularmente a lo que te dedicas, mi querido Tocayo, la formación de las personas juzgadoras, requiere ser, sobre todo, crítica con lo que digan las formas, las leyes, los reglamentos, las circulares, una crítica desde el punto de vista de su constitucionalidad, pero también desde su posibilidad de aplicación, de la capacidad de justeza que tenga, es decir, la capacidad de hacer justicia que tenga, ¿esa crítica deberíamos enseñarla en las aulas si no lo estamos haciendo? Definitivamente, Rafa, coincido, yo pienso que esta cuestión de que el mundo va cambiando, como mencionaba Julieta, y de ajustarnos a la realidad, no implica que abandonemos la constitucionalidad, y la aplicación correcta de un estado de derecho constitucional, etcétera, los derechos humanos, pero sí, esa que tú mencionas como posibilidad de llevarse a cabo, porque es ajustar la teoría a la práctica, y para eso se requiere una visión crítica, una experiencia de vida, desde mi punto de vista, que te dan las artes o te dan otras disciplinas, la complejidad que tiene ahora la persona que estudia derecho es que tiene que saber de todos los ámbitos de la conducta humana, por eso si supiera de psicología, si supiera de historia, sería, es lo ideal, pero tenemos ahora que saber también del mundo de las redes sociales, de la inteligencia artificial, entonces se vuelve un fenómeno gigantesco que implica que la persona que realmente quiere involucrarse con el derecho se vuelve una persona muy culta, muy letrada, como en las mejores expresiones de la profesión del siglo XIX, por eso se le asociaba a esta a esa posición letrada, porque tenías que saber de todos los fenómenos para poder entender y saber ser crítico con la ley cuando se tiene que ser. Decía el maestro Vasconcelos, el gran fundador de la universidad, que él había estudiado derecho porque era la única forma de estar más o menos cerca de los libros, ¿no? Bueno, si les parece después de esta cápsula tan interesante, también desde la facultad de Derecho, volvemos a tocar este tema de la formación crítica de juristas y abogados. Volvemos. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales Lunes a Viernes Porque las buenas noticias también son noticia. Te espero enhorabuena. El espacio que de lunes a viernes a la una de la tarde te comparte información útil, actual y positiva. Enhorabuena a través de la Agencia México en Sede Noticias. Enhorabuena con Gina Serrano Lunes a Viernes 13 horas por AMX Noticias. Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida. ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos para que tú y tu familia puedan salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio. PRI Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia, observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI miércoles, 22 horas por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Antes que nada, un saludo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La pregunta ¿por qué es importante la formación crítica en los juristas? Pues, en principio hay que entender que somos, estamos, estudiamos, pues, ciencias sociales, estudiamos a la sociedad, estudiamos, revisamos problemas de la sociedad, analizamos cuestiones que se, problemáticas que suceden en la sociedad. Es muy importante entonces que nosotros como profesores a la hora de impartir nuestras cátedras desarrollemos las habilidades en los alumnos para identificar las problemáticas que existen pues en la sociedad. De tal manera que el alumno al ver estas problemáticas busque las soluciones y si son problemas de leyes pues busque la forma de cómo esas leyes se puedan reformar para buscar soluciones precisamente para estos problemas que existen en la sociedad. Es muy importante entonces que el pensamiento sea crítico por parte pues de los alumnos porque al analizar los argumentos pues es muy importante tener pues un análisis crítico porque así va a poder distinguir los que son correctos y los que son incorrectos. Y podrá llegar a la reflexión entonces para pues utilizar esa información de la mejor manera pues precisamente para poder solucionar los problemas que existen en nuestra sociedad. Bien, volvemos pues si tal parece que la cápsula quien la grabó nos estaba escuchando porque justamente estábamos hablando de esa necesidad tan importante de nunca renunciar a la crítica ser críticos con las formalidades y ver si como hoy por lo demás lo ordena el artículo 17 de la constitución ver si esas formalidades llevan o no al cumplimiento de fondo de lo que buscamos en un estado constitucional y si no pues privilegiar el fondo sobre las formas algo que nos cuesta muchísimo trabajo a nosotros por como hemos sido formados pero también tiene que ver esto con no sacrificar la disciplina como decías hace rato doctora es decir no por andar diciendo voy a ser crítico con todo y voy a tratar de complejizar y relativizar y me voy a olvidar de lo que es una técnica muy bien delineada que al final te permite ganar juicios yo entiendo perfectamente a nuestros alumnos y a nuestras alumnas cuando dicen no ya profesor eso está padrísimo y que bueno que me enseña usted acercarme con ojos de complejidad e integrales como decía mi tocayo al fenómeno pero pues yo lo que quiero es que me enseñe usted a cobrar esta letra de cambio yo quiero que me enseñe usted a divorciar a estas personas porque de eso voy a vivir claro a ver yo creo que tocas un punto fundamental porque si tenemos el reto de hacer que el alumnado genere pensamiento crítico para eso primero tiene que conocer que establece la normatividad constitucional legal administrativa tiene que saber cuáles son los criterios judiciales pero creo que si tenemos que romper el argumento de autoridad y ellos tienen que desafiar y cuestionar oye esto está mal escrito esto no dice lo que tendría que decir o criticar que dijo la suprema corte o la postura de algún ministro o ministra o sea creo que eso es importante creo que no está vinculado al tema de disciplina yo recuerdo quizás que en algún momento en la escuela incluso hacía que cuando entraba el profesor no en licenciatura seguramente en grados inferiores te tenías que parar y buenos días creo que casi primaria es decir un tema de solemnidad que tampoco implicaba que realmente hubiera respeto en el aula o sea yo creo que la premisa es que haya respeto y diálogo democrático en un aula donde se puedan intercambiar ideas creo que el espacio universitario es eso y no la imposición de posturas o pensamientos del profesorado sobre el alumnado en una relación de jerarquía que no es igualitaria ahora bien está difícil enseñarle perdóname que te interrumpo pero está difícil enseñarle a alguien a ser una persona justa desde la injusticia y desde la diferenciación y desde la discriminación y desde la discriminación ahora que lo mencionas por ejemplo las facultades de derecho en general y el derecho mismo es un derecho machista patriarcal en ocasiones misógino muchas de nuestras normas jurídicas se labraron cuando las mujeres todavía veníamos saliendo a la vida pública digamos después de 1953 en el siglo pasado entonces también mucho de la formación todavía hoy el número de profesoras en la facultad de derecho de la UNAM está en 37% y ha habido una inclusión muy relevante y demás pero seguimos teniendo profesora mientras que el alumnado hay más equidad en licenciatura en posgrado no pero en licenciatura mujeres por un poquito son más alumnas que alumnos entonces creo que eso también hay que tenerlo en mente y finalmente por ejemplo el tema de la memoria por mucho tiempo se usó la memoria ¿cuál era el problema? a mí me preguntan maestra, profe tengo que mis tengo que mis creo que es un resabio de la educación privada dice mis tengo que aprendérmelo no con que sepas dónde buscar mañana te reforman la norma y si te memorizaste todo el código civil felicidades no sirve porque ya lo cambiaron ya se reformó pero si tienes que saber pensar el derecho criticar el derecho proponer porque estamos formando tomadores de decisiones y creo que no solo abogadas abogados también por mucho tiempo ha estado que tienen que saberlo pero estamos formando también servidoras servidores públicos personas que juzguen personas que se desarrollen en iniciativa privada en IP entonces luego parecía que todo mundo que estudia derecho tendría que ser abogado y hay quienes les odian los tribunales y odian los juzgados y no quieren litigar o no quieren ser penalistas o no civilistas o demás entonces creo que también cada alumno debe de encontrar el perfil jurídico que sea de su mayor agrado para el proyecto de vida eso sí precisamente porque se hace cargo de la complejidad de la vida humana y de las relaciones sociales es una carrera muy versátil yo creo que sí vale la pena estudiarla tocayo por supuesto claro recuerdo hay algunas opiniones al contrario sí definitivamente yo creo que quizá algunas personas se meten a estudiar derecho y después van descubriendo que no es su pasión en parte digamos por alguna mala docencia pero tampoco podemos culparle todo a la docencia o por una mala orientación vocacional o educativa en el bachillerato que quizá no recibieron pudieron haber desarrollado otras habilidades y al final o los obligaron a estudiar derecho pero en términos generales cuando una persona se involucra con el derecho no con las leyes con el derecho es apasionante y vas y sí quizá a veces es frustrante esta parte de que haya una brecha con la realidad de que haya mucho formalismo incluso yo estudié todavía había una época donde te pedían que fueras de traje algunos profesores y demás y bueno ya eso se ha ido cambiando matizando pero sí esa solemnidad que mencionaba Julieta pero cuando comprendes que el derecho es intentar ver la conducta humana y la complejidad de la vida desde una óptica que quiere generar no sólo orden porque el orden lo puede generar la autocracia sino quiere generar paz armonía felicidad sí el orden de las tumbas sí está muy bonito el sepulcro muy calladito y muy bien alineadito pero uno descubre que el derecho es una herramienta para ser libre y no exagero oye Tocayo y a ese respecto ya hemos hablado de la literatura pero que más tendría que tener un pensum académico para formar fiscales notarias juzgadores peritos académicos como los que necesitamos esta literatura y desde luego me queda claro que es un acercamiento riquísimo a la complejidad pero hay más claro yo creo que pues todo el cine cualquier tipo de exposición artística ayuda mucho a la formación de la persona habilidades por ejemplo en la cuestión oral en la cuestión de oratoria mencionaba Julieta esta parte de las clases que enseñan más la cuestión procesal oral que las teóricas y también mencionabas todo hace rato lo de qué tipo de teoría debemos de distinguir bien y ver que cuando se enseña algo teórico ver qué tipo de teoría bajo qué enfoque más crítico más contemporáneo más adecuado a la realidad y cuando se enseña una cuestión más versátil de la oralidad quizá tenga que diseñarse otros esquemas pienso en algo muy simple un mismo grupo en la facultad de derecho con 80 alumnos puede aprender teoría quizá pero ya para enseñarles técnicas de oratoria se preferiría un grupo más pequeño entonces habría que ir pensando en esas diferencias y estas materias que tradicionalmente hemos ido sacrificando últimamente doctora Morales sociología historia psicología las cuestiones que te acercan de manera más clara a la realidad cómo potenciarlas y cómo no hacerlas tampoco ni aburridas ni un poco vistas para abajo en el currículum académico de a ver creo que eso es muy interesante porque sí tendríamos que pensar en nuestros planes y programas de estudios tanto en la currícula formal como en el currículum oculto porque en muchas ocasiones y si comparamos planes y programas de estudio en distintas universidades públicas privadas hay una distinción y un perfil de egreso distinto dependiendo de tal universidad privada o si salen de la UNAM y son muy libre pensadores entonces en ciertos espacios no son cómodos no son útiles etcétera entonces creo que eso es muy importante por supuesto me parece grave de pronto el sacrificio de la interdisciplina dentro de la formación jurídica porque creo que es fundamental sobre todo en el contexto actual y también pensar en el perfil del alumnado yo creo que hoy ser profesor a profesor de derecho no es fácil porque primero el derecho es cambiante entonces tienes que estar actualizadísimo en la última sentencia el último criterio el último tal tenemos buscadores que nos ayudan se aburren y te ponen ahí en la evaluación es que me aburre mucho el profesor me aburre mucho no y además tienes que parar de pestañas y sabes que pasa que además hay un tema el acceso a las nuevas tecnologías que ellos tienen ellos viven con el ipad con el celular con o sea viven con el acceso digamos a internet sobre todo no sé si además sobre todo por la pandemia pero cotejan lo que tú les dices en clase ellos tienen forma de confirmarlo de cotejarlo de tal incluso de corregirte o tal entonces creo que sí tenemos que transitar a esta como educación por competencias donde ellos construyen sus propios conceptos muchos están acostumbrados a déjenme el concepto de control de convencionalidad a ver no escribe tú que entiendes tú tu definición personal de control de convencionalidad y que te lo digan con las palabras que quieran pero que tengan digamos y eso implica apropiación de conocimiento y construcción del propio conocimiento ahora voy a detonar algo en la mesa que yo me acuerdo mucho oye detónalo después del corte ah perfecto super nos están haciendo caras claro que sí perdón volvemos no se vayan no se pierda nuestra repetición por el 34.2 pasadita la medianoche del sistema mexiquense de medios públicos aquí en AMX Noticias primero mexiquense TV repetición lunes a viernes 0 horas con 5 minutos por AMX Noticias quiero lo mejor para México más oportunidades que podamos jugar y sentirnos seguros más empleo y bien pagado necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien ya tienes tu IME a tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero recuerdales que tramiten su IME y se registran para votar tienen hasta el 20 de febrero en las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada mi IME es mi voz en México INE ¿dónde dejé mi IME? ay papá aún no has ido a recogerla al módulo ay no ¿dónde dejé el papelito que midieron? está en tu chamarra negra pero recuerda que ahora también puedes recogerla con tus huellas dactilares si solicitaste tu primera IME la actualizaste pediste su renovación o reposición debes recogerla en tu módulo antes del 14 de marzo que no se te olvide la necesitas para votar el 2 de junio participa porque en estas elecciones tu decisión es importante IME el poder de servir fuerza transformadora que impulsa a la sociedad primero los pobres brújula moral que guía nuestras acciones no tenemos derecho a fallar cada obra y programa son un llamado a hacer justicia un gobierno humanista que está para servir al pueblo gobierno del estado de México el poder de servir bien volvemos creo que las cápsulas los pequeños reportajes que les brindamos a ustedes demuestran claramente como si hay una necesidad muy profunda de hacernos cargo de la realidad con mayor seriedad desde un punto de vista mucho más complejo y que eso es lo que nos están exigiendo a quienes después nos dedicaremos a ejercer en cualquiera de sus muy versátiles ramas como bien señalaba el maestro caballero al derecho no me voy a meter en el lío si a la ciencia del derecho o a la teoría del derecho o a la práctica del derecho porque ya saben ustedes que en esto no hay no hay una postura que convenza a todo mundo no es pacífico como se dice en la investigación de vanguardia pero lo que sí es claro es que algo tenemos que hacer con esto que llamamos derecho y si queremos transformar la realidad social no Julieta y no generar juristas conformistas exacto Rafa yo me acordaba y justo antes del corte iba a mencionarlo de un libro que se escribió en la segunda mitad del siglo pasado que justamente lo hace Novoa Monreal y el título el título del libro causó revolución ni duda y se llama el derecho como obstáculo al cambio social y entonces claro la gran pregunta fue a ver si se supone que el derecho es el mecanismo por excelencia para el cambio para la transformación para la mejora social y de pronto viene Novoa Monreal y nos dice no el derecho es un obstáculo al cambio social y justo estaba yo en una clase y un alumno me dice maestra es que el derecho ni siquiera es un obstáculo al cambio social entonces le dije argumenta y entonces él me empezó a explicar cómo la realidad va avanzando a pasos agigantados podemos pensar en inteligencia artificial que mencionaba mi querido Rafa y demás etcétera y el derecho va ahí tratando de alcanzar esa realidad maternidad subrogada clonación etcétera muchos otros temas y el derecho ni siquiera logra alcanzar esa realidad para frenarla decía el alumno entonces creo que aquí un poco nos podemos llevar lo que decía ya Tienza en el sentido del derecho cuál es el fin del derecho es un instrumento para la permanencia de un estatus quo vigente injusto qué es el derecho para qué sirve el derecho incluso te diría realmente dónde se legisla en los países quién hace las leyes porque la constitución establece el congreso de pero hemos sabido que por mucho tiempo se hacía en otros espacios inclusive de los poderes ejecutivos entonces realmente creo que hay que cuestionar para que ese derecho pueda transitar y ser o cumplir con su aspiración de justicia es un instrumento para la reproducción de la jerarquía como dice Duncan Kennedy o tenemos que aspirar a que sea algo más exacto o un elemento para la transformación por ejemplo Atienza decía es que es lógico que el derecho sea injusto porque es producto de la actividad humana y los seres humanos somos seres injustos por lo tanto el verdadero sentido del derecho es la lucha contra la injusticia por ejemplo entonces tendríamos que pensar esto sobre todo en un país como México que está marcado por la pobreza por la exclusión por la discriminación cuando hay millones de personas en este país que no tienen voz que tendríamos como tendría que servir el derecho para que esas personas puedan ejercer plenamente sus derechos sus derechos humanos muchísima de esta gente está inconforme con el estamento judicial no distingue muy bien entre procuración y administración de justicia sabe que los fedatarios públicos le cobran un dineral y entonces no se acercan a ellos no tiene seguridad en su tenencia de la tierra de sus propiedades pues mucha gente lo que quiere es que el derecho ni lo voltee a ver esa es la verdad sí por supuesto y es algo muy complejo por no ser lo mismo yo entiendo complejidad como pluralidad o pluralismo integración integración múltiples elementos democratización hoy el derecho no puede la reflexión sobre el derecho y los derechos humanos etcétera no pueden hacerse sin hacer esta liga con la democracia y no solamente esa cuestión conceptual de la democracia constitucional sino me refiero a democracia como capacidad de crítica capacidad de generar consensos por más difíciles que puedan ser y eso es lo que se ha perdido porque si es verdad como mencionabas a Duncan Kennedy o a ciertas escuelas como los Critical Legal Studies o la o la vertiente muy interesante del doctor Oscar Correas ¿no? sobre crítica pero nos referimos no a esa parte de las escuelas sino en realidad formar un pensamiento crítico a las generaciones esto es hacerles hacerles ver la complejidad de la vida y la complejidad del derecho y de estos fenómenos que mencionas y claro ¿cómo vas a llevar a cabo un trámite si no tienes dinero si no tienes que comer? es algo muy complejo y el Estado a veces no tiene la capacidad para atender estos asuntos hay una cuestión de geopolítica la geopolítica es algo impresionante entonces enseñarle el contexto no sé regional municipal el contexto estatal el contexto nacional y además el contexto geopolítico internacional que determina la desigualdad en un continente como el nuestro entonces es algo que implica generar conciencia en el estudio del derecho generar conciencia y esa conciencia solo se genera desde el espíritu crítico y el ánimo complejizante como empezábamos por lo que tú me decías justamente a veces queremos bueno criticar o quitar los formalismos pero hay ciertas cuestiones formales propias estructurales del derecho como el respeto a la constitución y demás que no podemos brincarnos y que a veces algunos y en cierto modo ahí sí somos conservadores ¿qué le vamos a hacer? queremos conservar el orden constitucional pero es que no hay otra forma se ha estudiado mucho en la filosofía del derecho Julieta lo sabe bien pero el derecho justamente la estructura también coercitiva implica una cuestión de pues sí formal a cierto punto lo cual no quiere decir que no podemos ser críticos e ir digamos aportando a que esa estructura formal pueda ser más flexible más laxa han hablado de permeable o dúctil tú lo sabes bien Rafa que eres experto en todos estos temas no, no soy experto pero sí me gusta mucho esta idea de que era un sueño muy bonito de la ilustración y del racionalismo que abrías un recetario y encontrabas la solución a todos los casos pero se quedó en eso en un sueño y el sueño de la razón produce monstruos como pintó Goya mi querida doctora Morales todo esto se oye muy bonito podemos pasarnos aquí horas además el marco es espléndido y la compañía es magna pero finalmente cuesta muchísimo trabajo aterrizarlo y en un sentido estrictamente sociológico socioeconómico les echamos este rollo a nuestros alumnos pero ellos lo que te dicen es oiga profe yo lo que veo es que ustedes aplicando estrictamente la letra de la ley sin resolver un solo problema de justicia y aún de seguridad jurídica o resolviéndolos muy tangencialmente usted se ha vuelto estúpidamente rico yo quiero ser como ustedes no me venga con sus rollos de filosofía del derecho y de sociología y de antropología jurídica no yo quiero que me diga cómo se hace eso y finalmente tiene uno que confesar de bueno pues sí la dogmática codificada y reduccionista de la realidad ha servido por lo menos para generar algunas pequeñas fortunas entre las y los profesionistas jurídicos cómo cambiamos esa perspectiva mi querida doctora yo creo Rafa que a ver es legítimo además seguir pensando a la educación como el mecanismo para ascenso social también es un mito que por otro lado algunos dicen eso ya se rompió y la educación no es el mecanismo para el ascenso social pero dependiendo la facultad o la escuela de derecho y demás la universidad depende el perfil del alumnado entonces hay perfiles que vienen de clase baja o clase media baja y claro que son los primeros en titular son una licenciatura y demás y creo que eso es muy legítimo creo que lo que hay que transmitir al alumnado es la forma en la que van a construir sus propios patrimonios y el tema ético y el tema de no corrupción el vivir una vida de la cual te sientas orgulloso y sobre todo cuidar tu nombre tu prestigio porque podrás engañar a todo mundo pero al final en la noche cuando apagas la luz no te puedes engañar a ti mismo y sabes quién eres y qué hiciste entonces los grandes costos de la corrupción en las vidas personales pero también sociales que puede tener porque claro si me quiero hacer rico tengo que hacerme rico al costo que sea y eso es lo grave incluso en el derecho porque implica manipulación de normas de sentencias de procesos incluso de políticas públicas desvío de recursos y creo que eso es muy grave por supuesto que es legítimo quien hace un patrimonio con el trabajo arduo y demás y honesto por supuesto entonces creo que eso es muy importante si tenemos muchos retos por delante pero creo que profesorado y alumnado perseguimos lo mismo particularmente en la UNAM es el gran tema y mi querido Rafa lo sabe del compromiso social de devolverle a México un poco de lo mucho que México nos ha dado y si hacer tu patrimonio pero tienes que contribuir a mejorar tu país y en un tribunal como este la pregunta es obligada ¿qué tipo de juezas y de jueces necesitamos? ¿qué deberíamos exigirle a las facultades de derecho? en el concepto de ustedes y con esto nos vamos a despedir o sea que apúrenle yo me acordé de un libro que se llama ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? ¿te acuerdas de ese libro? eso entonces buenísimo Rafa sí claro porque lo dice Julieta y además aquí es una cuestión inversa de la caballerosidad voy a empezar yo porque sí es una pregunta nuevamente compleja Rafa insisto con este juego de palabras porque es algo muy bonito sí yo creo definitivamente que tiene que haber una independencia judicial que te da la conciencia ¿no? la conciencia interna ¿no? la ética y también pues la cuestión constitucional tu respeto hacia la norma entonces yo creo que en la formación de personas juzgadoras debe imperar esta parte que el compromiso es con con el derecho con la constitución ¿no? con la función que es muy importantísima lo que espera el pueblo la sociedad de tu cargo confía en uno entonces creo que eso es muy muy importante y hay que distinguir si la persona tiene vocación para ello porque si una persona se dedica a una cuestión privada es decir a tener su propio despacho o trabajar para una institución una empresa transnacional que se yo que es muy válido pero hay otras personas que desean aportar y aportan desde el servicio público que no va a tener las mismas características y la misma el mismo salario pero te va a generar otro tipo de satisfacción y si no estás convencido con esa idea de que no te vas a hacer rico como el abogado de alguna empresa no voy a decir ningún nombre para nada nadie se siente aludido exactamente desde luego aquí yo no me puedo sentir aludido no por supuesto no pero me refería no sé si se puede hacer publicidad de las doctora Morales en tres palabritas que ya nos tenemos que ir uy este creo que hay que cuidar los mecanismos este ingreso promoción permanencia ascenso de quienes juzgan en este país particularmente a nivel local pero también federal magnífico pues más claro ni al agua tenemos que ser feos fuertes y formales nos vemos en la siguiente emisión este ha sido un placer enorme junto con dos cabezas jóvenes y poderosas de nuestro foro mexicano les estoy completamente agradecido nos vemos la próxima allá en sus casas para dialogar jurisprudencialmente gracias gracias a Birgit a Birgit a Birgit ¡Gracias!